bienvenidos hermanas y hermanos a nuestra santa eucaristía correspondiente a la segunda semana de pascua desde tele vida el canal católico de la familia santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida las lecturas de hoy nos invitan a la misericordia a salir de nuestra zona de confort para ayudar y servir al hermano que nos necesita nuestra celebración será transmitida por una red de emisoras amigas encabezadas por radio abc en los 540 am tv3 de boca chica promesa mrc oremos por los difuntos rita saldaña brito flérida no boa diácono carlos luis asunción sofía mercedes cordero juan severino martínez teófilo martí selina tabares cisa la antigua amantina félix ciprián díaz ramón brea rafael de peña por la salud de los enfermos yeya y kilo elvira corporán alta gracia galán colombina valdés antonia vargas y una intención especial por los televidentes y donantes de tele vida por el mitin de vida y por liberación con fe de que seremos salvados nos ponemos todos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración el reverendo padre luis orozco de la parroquia san mateo de villas agrícolas acompañado del diácono rafael martínez cantemos mi dios está vivo 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 El agua y del Espíritu de Dios hay que nacer el Señor. Hoy que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer el Señor. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús resucitó, alábalo que vive. Jesús resucitó, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que por los misterios pascuales has querido abrir a tus fieles la puerta de la misericordia. Míranos y ten piedad de nosotros, para que no nos desviemos nunca del sendero de la vida, los que con tu benevolencia seguimos el camino de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En ellas vemos las diferencias que surgieron entre los discípulos, porque no se atendían a las viudas de forma adecuada, y por esto veremos la designación de los siete que se encargarán de la administración. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hebreos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Al salmo, vamos a responder, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tócate en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El evangelio de hoy está tomado de San Juan. Jesús camina en medio de la tormenta para alcanzar a los discípulos. Les alcanza y los lleva a puertos seguros, de la misma manera que quiere hacerlos con nosotros. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. De mis labios proclamen aleluya, que en mi boca la llame al Señor. Que mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Calfanaún. Era ya de noche cerrado, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba increspando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Por la palabra de este santo evangelio, se nos aborren nuestros pecados. Amén. Jesús, en medio de la tormenta, de lo tortuosa que era la brisa, la marea, la tempestad, ha pronunciado su identidad, yo soy. Ese nombre es el mismo nombre que Dios da a Moisés en el éxodo. Yo soy el que soy. Y como tal, recae en la persona de Jesús, porque es Dios. Y por tanto, ante él y ante su palabra, la paz se manifiesta. La calma llega. Es por eso que nosotros tenemos que estar cerca de Cristo. Tenemos que estar en comunión con él. Donde está Cristo, reina de la paz. Donde está el Señor, abunda la calma. Por eso, ese yo soy significa el poder, la majestad, toda su gloria, toda su autoridad, que viene a traer calma por encima de todas las potestades y las tempestades. El poder de Dios manifestado allí, que en dos palabras de Cristo se ha ido el temor, se ha ido la tormenta. En mi vida, yo también tengo que proclamar ese nombre. En mi vida, yo también tengo que proclamar su nombre. Tengo que vivir bajo el amparo y la seguridad de ese nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la gloria, toda la divinidad, todo su poder manifestado en el nombre de Jesús y todo bendito sea Dios para nuestro bien. Es el poder que el Señor concederse. Es el poder que el Señor concede a su esposo a la iglesia. Es el poder con el que Él las libra, la protege y la guía. Es el poder con el que los discípulos también exhalaban a los enfermos. Es el mismo poder con el que enseñaban, es el mismo poder, la misma gloria que se manifestaba a Pablo camino a Damasco. El resucitado se le presenta y le muestra a su luz. En ese sentido, el poder de Dios está en los que tienen comunión con Dios, en su iglesia. Y ese poder se manifiesta en la humildad y la pequeñez de sus hijos. Ese poder no hace falta presumirlo, no hace falta jactarse de él, porque el Señor, el momento en el que ya entra el orgullo, ya deja de actuar. Esa es la humildad y la pequeñez de su pueblo, donde el Señor actúa y actúa con fuerza salvadora. Por eso, es bajo la inspiración del Espíritu Santo que se eligen a estos siete hombres para ayudar, para atender a las mesas. Tanta gente necesitada, se necesitan hombres y mujeres que sirvan también los doce. No se pueden detener a este servicio, lo pueden hacer con mucha alegría y cariño, pero ellos necesitan ir, necesitan salir y seguir caminando, seguir formando comunidad. Estos siete hombres, siete diáconos, con la fuerza de Dios, van entonces a desempeñar su servicio. Y ayer conocemos a Esteban y a Felipe, que eran hombres impulsados por la gracia y la fuerza de Dios. Esteban, que dio testimonio de Dios con gran firmeza. Y Felipe, que era movido por el Espíritu Santo, cual fuera, verdad que sí, un alma movida. El Espíritu lo traía, lo llevaba y Dios bendecía a aquellos que caminaban con él. En este día, la lectura nos brinda una imagen de Cristo maravillosa. Jesús está vivo y resucitado y está con nosotros. Y por eso nuestros pasos no deben andar lejos de Cristo. Tenemos que buscarle y desearle más, querer más de él. Aspirar a esos bienes, dice San Pablo, a los bienes del cielo. Aspirar a estar con Cristo. Nuestra seguridad, nuestra vida y fortaleza está en ese nombre, todo puesto allí para salvarnos. Jesús, era la palabra que le daba Jesús a Nicodemo. He sido enviado para que todo el que crea sea salvo. Que nuestra fe se vea alimentada por esta palabra que estamos escuchando y meditando en este día. Y que Jesucristo siga mostrándose grande, cercano, poderoso y amigo de la vida, amigo de nosotros en este camino. Así sea. Viva Jesús sacramentado. Viva Dios, sea amado. Ofrecemos al Señor nuestras peticiones. Oremos para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y sea el centro de la vida de todos. De rogamos, oremos. De rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes, los políticos, empresarios y todo lo que ejercen cargos de influencia y responsabilidad en nuestra sociedad, trabajen por un mundo más justo y pacífico, donde se respete la dignidad de todos. De rogamos, oremos. De rogamos, óyenos. De rogamos, óyenos. De rogamos, óyenos. Amén. 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 Hable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifique estos dones. Aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en la oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz, amanecen a la vida eterna y se abran a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan al himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo y en los estar en el cielo y en la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo y en los estar en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, Padre, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor, Dios mío, Dios mío, crea bendito y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor, Dios mío, crea bendito y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza, Señor. Alabanza, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia, que está en el Santo Domingo, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, sobre sus obispos auxiliares, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo, dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se sumieron en la paz de Cristo, que hemos presentado al comienzo de esta celebración, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y, terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también, Padre, llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en San José, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos, Padre, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, digamos con fe y lleno de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. ¿Jesucristo ha resucitado? Veraderamente ha resucitado. Compartan un saludo de paz. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar. Mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en el corazón. Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti. ¿Por qué me amas tanto que hasta moriste por mí? Yo creo en tu resurrección porque puedo amar tanto a ti. ¿Por qué puedo amarte tanto, 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 Señor? Señor, yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección porque ni el dolor ni mi propio error. Ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección porque todo lo puedo con tu amor. Porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Alabamos tu presencia, Señor, te adoramos, te bendecimos. Hemos recibido al gran Yo Soy. Por eso bendecimos tu santo nombre, Jesús. Te damos gracias por este santo y divino sacramento, por tu presencia, por tu cuerpo, por tu sangre, por siempre, bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu caridad. Gracias por tu amor. Que todos te alaben. Que nuestra alabanza, Señor, llegue a los cielos hasta ti, mi Rey. Bendito y alabado sea mi Cristo vivo y de poder. Cristo que reina vivo y triunfante, glorioso sobre nuestras vidas. Gracias, amado Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queremos agradecer de una manera especial a cada uno de ustedes presentes y televidentes, al reverendo padre Luis Orozco de la parroquia San Mateo de Villas Agrícolas al diácono Rafael Martínez al ministerio de música a los proclamadores de la palabra y reiteramos las gracias a cada uno de ustedes por su asistencia los esperamos en la próxima celebración gracias Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Demos las gracias a Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro La piedra un ángel removió Le dico Le dico